Todos estos días que he tenido la oportunidad de hablar con muchos de vosotros, todos coincidimos en una cosa y es que estamos muy orgullosos de ser anestesistas, pero no podemos estar cuatro años más con un presidente ausente. Si queréis que las cosas mejoren, necesito vuestra implicación y necesitamos vuestro voto. No es cómodo, no es fácil, pero lo necesitamos. Pensar en la especialidad y pensar en vosotros y votarme. Yo os prometo que os devolveré toda mi fuerza, toda mi pasión y toda mi dedicación a esta nueva posición.